muy buena gente hoy les traigo un nuevo vídeo y como ven el título hoy les traigo los cuartos del final del feita por qué no están viendo mi cara y no están viendo de fondo el partido pues porque Ruff no puede jugar Ruff ha tenido que dejar el torneo por falta de tiempo y no podía jugar me tocaba contra Ruff era un rival muy bueno y no era igual porque llevamos partidos amistosos los tiene en el canal en directo y no hemos podido jugar porque a él le faltaba el tiempo y me dijo que si quería pasar yo que pasase porque de todas formas es que él pasase y dice que no podía jugar la siguiente fase así que me dijo que pasase que yo era muy bueno y que él también es bueno la verdad y nada que paso a cuartos paso a semi contra adán olivares y la próxima y la otra de semifinales macro contra otro estamos más cerca de ganar de ganar el feita mi comodidad al principio de la serie mi mi objetivo era la segunda final o sea ya lo tenemos pero ya que estamos aquí hay que intentar llegar al final y las finales no se pongan las internacionales así que hay que ganar la final hay que ganar a ser primero a la vuelta y para el tipo de champions y hay que ganarlo es que ganar los tenemos todos los entrenadores vale no sé cómo juega pero hay que ganarlo así que abajo tienen el canal de ruff para que se suscriban le den apoyo comente en su directo y en sus vídeos de que ánimo que no pasa nada que de todas formas que si hay otro torneo él me va a invitar y lo voy a invitar porque podría haber pasado cualquiera la verdad podría haber pasado cualquiera el partido que llevamos en el directo quedamos uno a uno y fuimos a la prórroga y le gané yo en prórroga pero por nada es así cuando no tienes tiempo no tienes tiempo y ya está él me ha dicho que pase y ya está así que he dicho toda esta gente un vídeo muy cortito sí un vídeo muy cortito pero era para informarles de esto pero el próximo vídeo puede ser una semifinal o el próximo vídeo puede ser una semifinal o no sé no sé pero estamos en semifinales de feita gente gracias a todos por ver este mini vídeo mini vídeo que está adentro de feita y como les dije gente abajo en la descripción tienen el canal de ruff apoyenle suscríbanse y nada más gente suscríbanse también el mío dejen like y compartan el vídeo del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós hasta la próxima chao h yo la conozco a ella reserva nunca salido con un extraño pero esta noche está revelada Fue tu pamboca el sol Ella quiere beberla, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar